Buenos días a todos y gracias por asistir a este primer taller dentro del proyecto Blanchant Circo sobre huella de carbono para las empresas zaragozanas, que tiene como objetivo introduciros y ayudaros a que os embarguéis en el cálculo de la huella de carbono de vuestra entidad y así conozcáis cuál es vuestro impacto y podéis llevar planes de acción para mitigarlo. Mi nombre es Alejandra Jimeno, soy pertenezco al equipo de acción climática dentro de la Fundación Ecología y Desarrollo y seré la persona que imparta el taller, pero antes me gustaría presentaros a Diorelis Pitti, que va a hacer una breve introducción, que ella es coordinadora de Out of Office, del lugar donde se llevó a cabo el evento de Blanchant Circo. Así que Diorelis, cuando quieras. Hola a todos o a todas, muchísimas gracias Alejandra. Estamos muy contentos de participar en este taller. Vamos a contaros un poco qué fue o cómo surgió Blanchant Circo. Nosotros queremos aportar a esta misión que tiene Zaragoza en la candidatura de ser ciudad neutra en carbono, porque la agenda de 2030 establece un compromiso entre empresa, gobierno y ciudadanía. Y nuestro granito de arena está enfocado en que vamos a hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Se nos ocurrió juntar dos palabras que no tienen nada que ver, una con la otra, Blanchant Circo, ¿verdad? Y crear unos pop-ups, que se llaman, de eventos circenses o de momentos circenses. Y el ejemplo de cómo tres empresas de diferentes niveles, por ejemplo, una pyme, un startup y una gran empresa, pueden enfrentarse a retos y llevarlos y resolverlos o generar ideas para resolverlos. Juntamos 90 personas de más de 70 empresas aquí en Autotofis, Zaragoza. Nuestro concepto también es de ser un lugar blazer, juntar ocio y negocio. Y bajo este concepto se nos ocurrió, bueno, vamos a dar un espectáculo de circo que resuelva un problema de una empresa referente al tema de la emisión de carbono. ¿Cómo lo hicimos? Demostramos que con la perseverancia, la audacia, ese compromiso que tienen las personas que realizan, como se dice, actos circenses, al final logra un objetivo, que es que este acto se realice, salga bien, nos guste a todos, sea bonito. También demostrar ese compromiso que se tiene, esa disciplina. Y cada vez que mostrábamos este evento circense, posterior al evento, hablaba una de las empresas, pues, Abora Solar, el ejemplo de Saika y el ejemplo de Cometas. Nosotros estamos realmente muy contentos con el resultado que obtuvimos de este evento. De hecho, muy agradecidos de que nos hayáis dado este espacio en el taller para explicar un poco qué fue lo que sucedió. Estamos muy contentos con las reacciones que hemos tenido, tanto los feedbacks de las empresas como de las personas que asistieron. Y creemos que podemos aportar mucho más. Por eso, para el año 2024, el lema de Branch and Circo es, además de Saragossa, una ciudad que entra en carbono, también estará enfocado en la movilidad. Nosotros queremos ser parte de ese cambio, de ese, como lo dije a un principio, de ese granito que se aporta para que las cosas se hagan diferente y se logren. Muy bien, pues muchas gracias, Yorelis. Pues vamos a empezar ya a presentar el taller. Voy a compartir primeramente la pantalla. ¿Está viendo la imagen? ¿Sí? Bueno. Bien, pues antes de entrar en materia de cálculo de huevo de carbono, pues me gustaría hacer primero una breve introducción en cuanto al contexto internacional. Yorelis, si ves que levantan la mano, me avisas porque yo ahora mismo no veo, ¿vale? No veo a la gente, entonces. Vale, te he dicho. Vale. Eso, me gustaría primero hacer una breve introducción en cuanto al contexto internacional a lo largo de los años, en cuanto al cambio climático. También la legislación, brevemente, la legislación europea y en España. Y finalmente ya explicamos qué es la huella de carbono a través de una herramienta gratuita que se llama ScopeCO2, una herramienta web que hemos diseñado desde la fundación, que ahora también os diré cómo podéis acceder a ella. Bien, pues todos hoy por hoy hemos oído hablar del cambio climático, aunque es un concepto que se conoce desde hace más de 100 años, ha sido en estos últimos años cuando ha habido una manera exponencial, una tendencia exponencial a hablar del concepto, de sus consecuencias y de la necesidad de actuar para minimizar sus efectos. La primera convención que se celebró fue la Cumbre de la Tierra en 1992, en Río de Janeiro, fue una cumbre sobre el desarrollo sostenible. Se identificaron tres procesos biofísicos en alto riesgo, que fue la desertificación, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Aunque desde entonces existen las tres convenciones para tratar estos tres temas, pero de manera individual, la más conocida, que seguro que os suena, es las cumbres del clima sobre el cambio climático, que es donde nacen las llamadas COPs. La primera COP tuvo lugar en Berlín en el 95, donde no se llegó a grandes acuerdos con los 118 países que participaron, pero su importancia viene porque supuso un cambio de conciencia al aceptar que el cambio climático era un hecho real y los problemas que podían derivar del mismo. Y se optó ya por iniciar estudios y análisis sobre el estado del clima. A partir de ese año ya hubo una COP cada año, pero ahora solamente vamos a citar las más importantes. La primera más importante se celebró en Kioto, que fue la COP3 en el 97, donde se aprobó, donde seguro que os suena, el protocolo de Kioto, que fue el primer gran acuerdo del clima que obligaba de forma legal a los países a establecer leyes claras que frenaran las acciones que podían contribuir de manera negativa al cambio climático. Esta cumbre también fue donde se reconocieron los principales gases de efecto invernadero que posteriormente vamos a nombrar y os explicaré. La siguiente COP... Ay, perdón. Ay, que se me está yendo. Aquí. La COP... La siguiente COP más relevante fue la COP15, que fue en Copenhague, donde se firmó el Acuerdo de Copenhague, que expresaba claramente la intención política de limitar el carbono y responder al cambio climático, tanto a corto como a largo plazo. Aquí se acordó uno de los objetivos que comenzará ya a ser más visible durante todas las COP, que fue limitar la temperatura máxima mundial, o sea, intentar que no excediera a los 2 grados centígrados por encima de niveles preindustriales en comparación a 2.100. La siguiente COP, y la más importante de todas, fue la que se celebró en París en el 2015, donde se firmó el Acuerdo de París, que es el Acuerdo Universal y Jurídicamente Vinculante, en el que 190 países lo firmaron. Y aquí el objetivo ya no era solamente limitar el aumento de temperatura global 2 grados centígrados, sino intentar dejarlo en 1,5. Para que os hagáis una idea, en los últimos años, desde el 2022, la temperatura ya ha aumentado 0,76 grados centígrados. Y en comparación a pre-niveles industriales, con 2022, ha aumentado ya 1,1. O sea que hay estudios que indican que el 1,5 se va a alcanzar ya en el 2033, si siguen los planes de reducción actuales, si no se hace ya algo para mitigar los efectos de cambio climático. La COP anterior fue la COP27, que como ya sabéis se celebró en Egipto, y aquí el objetivo del grado de 1,5 estuvo a punto de desaparecer. Desde el 30 de noviembre de este año hasta mañana, se está celebrando la COP28 en Dubái, donde uno de los principales objetivos más importantes es introducir en los acuerdos que se están firmando la eliminación de los combustibles fósiles. Mañana acaban las negociaciones y todo apunta a que de momento lo que se va a conseguir es que se introduzca el objetivo en los acuerdos, pero no una eliminación total, sino una eliminación progresiva y gradual, estudiando el caso de cada país productor de estos combustibles. Si tenéis más curiosidad de saber los acuerdos que han firmado en cada una de las COPs, os dejo aquí, y luego cuando os compartiremos la presentación lo podréis tener, un link de la página web que tenemos que se llama Ambición COP, que trabajamos en la Fundación, donde podéis ver por países todos los acuerdos que se han firmado en cada una de las COPs. Luego, por otro lado, se encuentra la Agenda 2030, que ha sido adoptada por la ONU, pero no es jurídicamente vinculante, donde se plantean 17 objetivos de desarrollo sostenible que seguramente que los conocéis. Y cada uno de estos objetivos están interracionados entre sí. El año 21 se definió como el año de la ambición climática, se observó un compromiso creciente por parte de las empresas, pero todavía insuficiente. El año 22 se definió como el año de la aceleración y el año 2030 como el año del no retorno. Para cumplir con el Acuerdo de París, Europa creó la Ley Europea del Clima, cuyo objetivo general es conseguir la reducción de un 55% de las emisiones antes del 2030 con respecto al 1990 y conseguir la neutralidad en carbono para el 2050. Esta ley se aprobó en junio del 2019 y exige a las empresas el control y la reducción posterior de sus emisiones. En la COP27, la Unión Europea anunció su ambición de aumentar un 2% más este objetivo y de pasar del 55% al 57%. Este aumento, según lo que dijo el vicepresidente primero de la Comisión Europea, no se conseguirá a no ser que se lleve a cabo acciones en ahorro energético, eliminación de combustibles y una mayor inversión en energía renovable. Todo esto se transpone a España en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Ley 7-2021 que se aprobó en el año 2021, cuyo objetivo de reducción es del 23%, es menos ambicioso que el de Europa antes del 2030, pero sí que comparten el mismo objetivo de neutralidad para el 2050. Esta ley dio un año para publicar qué tipo de entidades tendrían que estar obligadas a calcular esta huella y su posterior reducción, pero hoy por hoy aún no se ha publicado. Hay un proyecto de Real Decreto, hay un borrador en el que todo indica que las entidades que van a ser obligadas por este Real Decreto a calcular su huella de carbono y una posterior reducción son entidades de más de 250 trabajadores, que sean entidades de interés público o que durante dos ejercicios consecutivos hayan alcanzado una partida de activo sea superior a 20 millones de euros o que el importe neto de la cifra anual de negocio supere los 40 millones de euros. Pensamos que el Real Decreto se ha quedado un poco corto y un poco ambicioso ya que, como ya sabréis, las pymes en España contribuyen en un 62% al valor añadido bruto, generan un 65% de empleo y suponen un 98,8% del tejido empresarial, hay casi 3 millones de empresas y de empresas en España de más de 250 trabajadoras pues hay más 6.000, o sea, de 6.000 a 3 millones de empresas pues vemos que la ley se ha quedado corta en ese sentido y también se estima que un 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España provienen de las pymes. Para que España pueda cumplir con este acuerdo de París que recordamos que es limitar el aumento de la temperatura media a un grado de 1,5 pues las pymes tienen que desarrollar un plan de acción climática que les permita reducir un 50% sus emisiones para el 2030 y así lograr las emisiones cero antes del 2050. Y lo primero de todo para poder conseguir esto pues es calcular la huella de carbono, es el primer paso. Vale, pues ¿qué es la huella de carbono? La huella de carbono es un indicador que mide la cantidad de gases de efecto invernadero que son liberados al ambiente o a la atmósfera por una determinada actividad en un año. Normalmente se hace en un año calendario pero hay entidades que calculan año fiscal pero lo más recomendable es hacerlo año calendario y estos gases de efecto invernadero pues ¿qué son? Pues son aquellos gases que tanto de forma natural como antropogénica se encuentran en la atmósfera y son los responsables de mantener la temperatura o sea, de mantener el planeta a una temperatura habitable. Como podéis ver en la primera imagen en condiciones normales la radiación solar que rebota en la superficie de la Tierra libera o sea, una parte se queda en la atmósfera atrapada por estos gases y otra parte se libera al espacio. Lo que está pasando ahora que como hay una mayor cantidad de estos gases de efecto invernadero por la acción del hombre desde la reducción industrial pues la radiación solar que tendría que escapar a la atmósfera se está quedando dentro y está dando lugar a un aumento de las temperaturas ocasionando el calentamiento global y por tanto el cambio climático. Como he comentado antes el protocolo de Kioto reconoció siete gases como los principales responsables de efecto invernadero que son los que podéis ver en la tabla. Cuando hablamos de gases de efecto invernadero el primero que os viene a la cabeza es el CO2 y esto se debe a que el CO2 es el principal gas de efecto invernadero por la acción humana debido a la quema de los combustibles fósiles y por ello también la huella de carbono se mide en toneladas de CO2 equivalente. ¿Y qué queremos decir con esta palabra equivalente? Pues para poder sumar y medir el impacto de cada uno de los gases que veis en la tabla hay que convertirlos a su valor equivalente en dióxido de carbono y esto se consigue multiplicando la masa del gas en cuestión por su potencial de calentamiento atmosférico o por lo que es lo mismo por la capacidad que tiene ese gas de atrapar el calor tomando como referencia el CO2. Esto es un poco así complicado pero bueno todos los datos y factores de emisión que veremos más adelante ya viene dado en toneladas de CO2 equivalente en este caso no tenéis que hacer ningún cálculo. Por ejemplo para que lo entendáis un poco mejor una tonelada de metano contribuirá al calentamiento global lo mismo que 28 toneladas de CO2 equivalente en 100 años es decir el metano es 28 veces más potente que el CO2 y contribuirá al calentamiento de la tierra 28 veces más que el CO2 en 100 años. En esta diapositiva podemos ver cuáles son los principales cuáles son las principales actividades donde se emiten estos gases. En el dióxido de carbono pues como hemos comentado antes la quema de combustibles fósiles carbón gas natural y petróleo otros usos industriales y cambios del suelo el metano en la cría de ganado actividades agrícolas en la gestión de los residuos en el uso de energía y también en fugas del sistema de gas natural. el óxido nitroso lo podemos encontrar en actividades agrícolas en uso de fertilizantes los hidrofluocárbonos en los sistemas de refrigeración y equipos de clima tanto de vehículos como de edificios son los que son el gas responsable encargado de enfriar la temperatura o de calentarla en los sistemas en las bombas de calor los perfurocarbonos se utilizan en los extintores de incendios el hexafluoro de azufre es el gas que se utiliza como aislante en los equipos de distribución de electricidad y el trifluoro de nitrógeno pues se utiliza en la fabricación de semiconductores estos son los siete gases de efecto invernadero reconocidos por el protocolo de Kioto y los responsables del calentamiento ¿Cómo se mide la huella de carbono? pues existen dos metodologías internacionales que es el protocolo el GHG protocol y la ISO 14064 estos son los estándares que hemos utilizado y más aceptados y estos estándares contabilizan las emisiones clasificándolas en tres grupos las emisiones de alcance 1 y alcance 2 que son lo que hay que medir sí o sí cuando se va a hacer un calculeo de carbono son obligatorias que son las emisiones alcance 1 las emisiones directas que genera la entidad in situ donde se tiene localizado su fábrica su oficina su almacén y alcance 2 que son las emisiones indirectas que se producen al consumir la electricidad que ahora lo voy a explicar un poco más más extenso y luego el alcance 3 que es un alcance opcional ya que depende de unas terceras empresas ya que son también emisiones indirectas que tú generas al llevar a cabo tu actividad pero se generan en otras entidades ¿vale? como por ejemplo cuando hacemos un viaje de negocio y cogemos el avión pues esas emisiones están generando en la aerolínea X ¿vale? aunque tú estás emitiendo porque estás utilizando este avión ahora lo explicaré y lo veréis mejor el alcance 3 es opcional según el GHG protocol pero según la 14.064 la ISO está ya haciendo que sea obligatorio calcular las fuentes de emisión más relevantes como hemos dicho antes el alcance 1 las emisiones directas por fuentes en propiedad o de la entidad o controladas por ella aquí podemos encontrar el consumo de combustibles fósiles en calderas de calefacción de agua caliente sanitaria grupos electrógenos cocinas generadores de vapor ¿vale? depósitos que se utilicen para carretillas para bueno todo tipo de consumo de combustibles fósiles que compra la entidad ¿vale? que lo tendréis con las facturas de estos combustibles luego también el consumo de combustibles fósiles pero en este caso en vehículos en propiedad de la entidad o vehículos en la flota de renting ¿vale? porque aunque el vehículo no es de la entidad que pertenece a la empresa de renting la entidad como máximo responsable de la utilización de ese vehículo pues se introduciría dentro del alcance ¿vale? sería obligatorio de medir luego estaría el consumo de gases extintores de incendios cuando se hace el uso de un extintor ¿vale? pues directamente cuando tú sufocas un incendio con este extintor ya estás liberando ese gas que tiene ese extintor a la atmósfera entonces también hay que medirlo en alcance 1 y por último dentro del alcance 1 el consumo de los gases refrigerantes de los equipos de climatización estos gases son los más olvidados según nuestra experiencia calculando huellas de carbono de entidades pues no no se sabe ¿no? que se tienen estos tipos de gases tú tienes un equipo de climatización que funciona y no piensas en cómo funciona y cuando se estropea pues tú llamas a la empresa de mantenimiento y dices que no funciona el equipo y lo que a lo mejor ha pasado es que ha habido una fuga en esos conductos del equipo y el gas que se utiliza para refrigerar el aire pues se ha escapado a la atmósfera pues eso también sería obligatorio de medir en el alcance 1 porque estás emitiendo esos gases a la atmósfera además como tienen un potencial de calentamiento global muy alto hay un requisito legal que es el reglamento europeo 517-2014 donde te indica ya que equipos es obligatorio hacer un control de fugas y hay que reportarlos y también se paga un impuesto a este gas cuando se hacen recargas de estos gases en la factura del mantenedor te va a parte de lo que te te cobre de hacer el mantenimiento también vas a tener que pagar un impuesto a la recarga de estos gases en los alcances obligatorios hemos dicho que también está el alcance 2 que aunque son emisiones indirectas asociadas a la adquisición y consumo de energía eléctrica son emisiones que la entidad es responsable de llevar a cabo unas buenas prácticas con una sensibilización con los empleados de cómo hacer el uso de la energía y también de contratar una comercializadora renovable o convencional entonces por eso se introduce dentro de los alcances obligatorios pasamos ya al alcance 3 que como comentado son otras emisiones indirectas que son consecuencia de la actividad de la empresa pero ocurren en fuentes que no son propiedad ni están controladas por la empresa por ejemplo bienes y servicios adquiridos como puede ser el agua el consumo de papel u otros suministros y servicios suministrados por otros como el consumo de material de oficina la compra de muebles la compra de equipos informáticos todo esto tú al consumirlos para producirlos están generando unas emisiones y tú al comprarlos pues estás contribuyendo a esta liberación de emisiones pero se meten dentro del alcance 3 porque tú directamente no puedes influir en cómo se está fabricando un mueble o un equipo informático o el consumo de papel ¿vale? entonces pues se mete dentro del alcance 3 la generación de los residuos aquí igualmente está dentro del alcance 3 que no es obligatorio medirlo porque es el gestor autorizado el que va a decidir qué tratamiento le va a dar a ese residuo si lo va a eliminar a vertedero si lo va a incinerar entonces dependiendo de cómo gestione ese residuo pues se van a generar unas emisiones u otras tú aquí solamente lo que puedes hacer es gestionar una buena eliminación de residuos o intentar eliminar menos residuos ¿vale? pero las emisiones dependerá del gestor luego las actividades relacionadas con el transporte por medios subcontratados aquí aquí metemos los viajes de negocio que son los que se utilizan con medios externos como puede ser el avión el tren el coche de alquiler el taxis a todos los medios de transporte que puedes utilizar para hacer un viaje de negocios pero que igualmente las emisiones que se generan en ese medio tampoco depende directamente de ti de ti depende el no utilizar pues avión o sea sustituir por ejemplo todos los viajes que puedas en avión en tren o en vez de viajar hacer videoconferencias eso depende de la entidad pero no depende el cómo se que combustible está utilizando ese avión o si el tren está utilizando el tren está utilizando energía renovable o no entonces por eso se mete en alcance 3 luego la movilidad de los empleados para ir a trabajar a las entidades y volver a sus casas aquí igualmente tú tampoco puedes obligar a un empleado a coger un coche o coger una bici o ir andando pero sí que puedes incidir y hacer sensibilización y pues intentar con concienciación a que los empleados pues vayan andando o utilicen un transporte sostenible a las oficinas o dar unos incentivos ¿vale? luego el transporte de materias adquiridos y productos vendidos también se encontraría dentro del alcance 3 en cómo vienen esos productos que tú estás comprando para llevar a cabo la actividad de tu entidad y luego pues otros tipos de fuentes que serían pues activos arrendados o franquicias ¿vale? ¿y cómo se mide? ¿cómo se pasa de estos consumos que estamos hablando de los alcances a emisiones? pues existen los factores de emisión estos factores de emisión provienen de fuentes oficiales y se han obtenido mediante pues cálculos y estudios aquí os voy a poner un ejemplo que según la Oficina Española de Cambio Climático pues un litro de gasolina consumido por el coche de la entidad pues equivaldría a la atmósfera emitiría a la atmósfera 2,24 2,249 kilos de CO2 equivalente mientras que el diésel emitiría a la atmósfera 2,52 aquí podéis ver cuando se dice que el diésel es mucho más contaminante que la gasolina existen los fuentes oficiales que más utilizadas aquí en España es la Oficina Española de Cambio Climático la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia que nos van a dar cuánto emite cada una de las comercializadoras que tenemos en España de energía eléctrica por cada kilovatio hora consumido y luego hay otras bases de datos que también se utilizan mucho que es la agencia francesa que es ADEME y el Departamento Medio Ambiental de Indaterra de Reino Unido que es el que podéis ver en el tercer icono y luego hay otras bases de datos como ECOINBEN u otras bases de datos que también nos dan factores de emisión no existe factores de emisión para todo se puede medir hasta un determinado por ejemplo si queremos medir cuántas emisiones generan el consumo de los bolígrafos que vendemos pues a lo mejor eso no podemos medirlo porque no existe factor de emisión tiene que existir un factor de emisión publicado oficialmente para poder medir las fuentes de emisión que queremos medir este es otro ejemplo de factores de emisión de diferentes comercializadoras pues desde una renovable como la luz que emite cero emisiones a la atmósfera porque se genera mediante energía renovable a otro por ejemplo pues que tiene una proporción renovable y otra no que emite 0,12 0,11 0,24 vale dependiendo de cómo produce la comercializadora la energía pues emitirá más o menos y tú en tu entidad emitirás más o menos dependiendo de la comercializadora que tengas contratada vale pues antes de ver la herramienta de ScoopCO2 con un ejemplo quiero comentaros brevemente la plataforma de Empresas por el Clima que es una iniciativa que desarrollamos también dentro de la fundación que impulsa el acuerdo de París y la agenda 2030 en el tejido empresarial español actualmente hay unas 1300 empresas adheridas en toda España pero en Zaragoza solo tenemos 48 empresas adheridas por lo que os animo a que os hagáis un perfil y ya desde dentro de esta os he puesto ahí arriba la página web dentro de esta iniciativa ya podéis ya podéis acceder a la herramienta de cálculo de carbono es una plataforma multiactor no o sea es también gratuita totalmente tener una cuenta aquí y es como es un punto de encuentro para las empresas que actúan por el clima pues que que vean que puedas tú ver que otras que están haciendo otras empresas y sea también como algo para contagiar unas empresas a otras de qué medidas se están tomando como os he dicho desde esta plataforma podéis acceder a la herramienta de Scope C2 para calcular vuestra huella esto no se publica esto queda dentro de vuestra cuenta luego también tenéis dentro de la de la iniciativa de Empresas por el Clima un formulario a través de una serie de preguntas que os van haciendo pues os va a dar os va a decir que en qué punto estáis o qué medidas estáis haciendo ya que a lo mejor no sabíais que estabais haciendo o sí que sabíais que estabais haciendo pero no sabíais que iban a contribuir a la reducción de emisiones entonces dando lugar o sea llegando este formulario podéis ver qué puntuación tenéis y qué podéis seguir haciendo y luego ya pues es una manera también de comunicar las acciones que estáis que estáis haciendo para reducir vuestra huella de carbono y que lo puedan ver otras entidades vale pues una vez ya visto esta herramienta de Empresas por el Clima ya podéis acceder en el botón que os enseñaba antes a la herramienta de Scope CO2 bueno perdón esto está mal esto era antes de meterlo dentro de Empresas por el Clima ahora directamente como habéis creado una cuenta en Empresas por el Clima y le dais al click a Scope CO2 y ya tenéis la cuenta creada en Scope CO2 vale así que esto lo veamos vale pues cuando entremetas a la cuenta de Scope CO2 la primera pantalla que aparece es donde explica la metodología utilizada que se ha utilizado para la herramienta en este caso hemos utilizado el GHG Protocol y te hace una breve explicación de los tres alcances que os he explicado anteriormente en el menú de la derecha veis donde pone datos cálculos análisis eso estará fijo en todo momento y ahí podéis ir clicando en lo que queréis ir ya introduciendo para hacer cálculos clicaríamos al botón cálculos también os aparecerá de esta manera y ya podéis introducir vuestro primer cálculo de huella de carga os hace elegir si queréis hacer un cálculo de entidad también esta herramienta os da la opción de hacer cálculos de eventos presenciales y cálculo de eventos digitales en este caso vamos a ver la herramienta con un ejemplo de cálculo de entidad aquí os he puesto un ejemplo de una empresa que es la que vamos a ir introduciendo en la herramienta para que veáis cómo funciona es una pyme de 11 empleados y 800 metros cuadrados de superficie tiene consumo de gas natural en su caldera de instalación fija ha hecho ha llevado a cabo un control de fugas porque ha tenido una fuga de un gas refrigerante uso de exitor de incendios también utilizan coche en propiedad para viajes y visitas y también tienen una furgoneta en propiedad para reparto y compra eso sería dentro de alcance 1 veis que son todo emisiones directas de la entidad luego obviamente tienen consumo eléctrico que sería alcance 2 y para alcance 3 consume agua y consume papel de oficina acumulan residuos de plásticos de embalaje generan residuos y realizan viajes en medios externos como avión taxi tren para captar nuevos clientes y proveedores vale pues aquí en la primera pantalla que os aparecerá es la información general tendréis que introducir el nombre de la empresa o de cálculo y el año el año es muy importante en este caso vamos a hacer un ejemplo el año 2022 porque hoy por hoy aún no se podría hacer el año 2023 porque tiene que acabar el año vale y aún no tendríamos todas las facturas y sí que se puede introducir sí que se puede ir metiendo pero el cálculo sería incompleto porque aún ha acabado el año nada queda un mes pero ya sabéis que las facturas muchas veces facturas de agua o luz aunque eso te vienen en enero y febrero vale el importe o sea el importe del consumo eso es importante que pongáis el año que queréis calcular porque de aquí ya la herramienta tenemos una base de datos de factores de emisión desde 2018 cuando se creó bueno se creó en el 2020 perdón pero creamos las factores de emisión desde el 18 se pueden hacer cálculos desde el año 2018 antes no y entonces la herramienta va a coger los factores del año que vosotros indiquéis entonces pues es importante indicar el año correcto que estáis calculando luego te hace una pregunta de si son reales sus estimaciones bueno esto es simplemente información donde se encuentra la empresa si indicáis que si tenéis una sede en otros países también podéis hacer el cálculo pero tenéis que tener en cuenta que no será tan exacto ya que se están utilizando factores de de emisión de la oficina española de cambio climático y la comercializadora de energía pues del país de Italia por ejemplo pues no aparece son todas las de España pero podéis hacer una aproximación luego te está preguntando de pregunta los metros cuadrados de la entidad y el número de empleados estos dos datos se preguntan para luego llevar a cabo indicadores relativos para poder comparar con otras entidades del sector o con otros años ya que comparar emisiones brutas netas pues no no es significativo ya que un año puedes tener más actividad que otro y puedes aumentar tu huella pero sin embargo los planes de reducción que estás llevando a cabo son exitosos porque el indicador por empleado o por metro cuadrado que se está reduciendo vale le daríamos a guardar es que esto no sé si esto lo estáis viendo vale pues una vez guardada en el menú de la izquierda va a aparecer siempre todas las fuentes de emisión vale no podéis o sea no tenéis por qué ir en orden yo os lo voy a enseñar en orden porque así será menos lioso pero podéis seguir metiendo datos en cada una de las fuentes mientras vayáis teniendo las facturas pues si si habéis conseguido las facturas de agua antes que las de electricidad pues podéis meterlas de agua no tenéis por qué esperar a tener todo vale esto es una herramienta viva una herramienta que podéis ir vosotros gestionando como queráis vale pues en alcance 1 hemos dicho que la entidad ejemplo tiene gas natural entonces clicaríamos en añadir combustible y aquí nos aparecen todos los combustibles que se pueden calcular con la herramienta en este caso clicaremos gas natural y nos aparecerá esta herramienta esta pantalla aquí lo he hecho en zoom para que lo veáis mejor pero en todo momento como os he dicho antes en el lado de la izquierda aparecerá el menú nos pide el número de contador del gas natural esto simplemente es gestión vuestra vale para si tenéis más de un contador pues poder verlo mejor y el uso que se hace para este contador y aquí ya introduciríamos el consumo de mis facturas vale tengo de enero a marzo y luego de octubre a diciembre en los meses de más calor pues no consumo gas natural y mi factura es cero le daría a guardar bueno aquí os pongo un ejemplo de factura donde podéis ver donde está el consumo de gas natural vale suele ser en la primera página serían 90 kWh y aquí me quedaría ya registrado el consumo que yo he introducido de gas natural aquí ya la herramienta ya te está calculando las emisiones que está generando este consumo de gas natural si queréis ir viendo lo que vais emitiendo a medida que vais registrando pues en el botón o sea en el botón de analizas a la izquierda podéis pinchar y ahí podéis ir viendo lo que lo que vais emitiendo el lápiz sería si queréis editar si os habéis confundido queréis editar el registro y la X pues si lo queréis borrar siempre te va a preguntar si está seguro que lo quieres borrar si tuviéramos más combustibles pues añadiríamos combustible iríamos añadiendo uno a uno todos los combustibles que tengamos en este caso solo tenemos gas natural entonces solo añadiríamos gas natural pero si tenéis propano butano o otro tipo de combustibles fósiles pues tendréis que añadirlo en el botón de añadir combustible la siguiente fuente de emisión de alcance 1 es el consumo de gases refrigerantes que recordamos que son los que se encuentran en los equipos de clima en cada una de las pantallas aparecerá un párrafo al principio donde te va a explicar en qué consiste esta fuente y dónde podéis ir a buscar el dato que necesitáis en este caso sería pues en los partes o en las fracturas de la empresa de mantenimiento que hace el control de estos equipos si la visión desplegable os aparecen todos los tipos de gases refrigerantes que puede tener un equipo de climatización en este caso la fuga ha habido una fuga del 410A en esta empresa entonces seleccionaríamos 410A y aquí podéis ver el albarán donde me indica que ha habido una recarga del 410A de 3 kilos y sería lo que metería en la parte perdón que pone kilos de gas recargado entonces aquí pondría 3 kilos y ya pues guardaría para el consumo de gases de incendios lo mismo hablaríamos abriríamos el desplegable en este caso tenemos los perfluocárbonos que hemos dicho antes y también el CO2 porque también hay extintores de CO2 luego hay otros tipos de extintores que son los de polvo que se llaman ABC me parece que esos no entrarían dentro de del cálculo porque no emiten gases de efecto invernadero entonces en ese caso no habría que registrarlo y aquí igual con la factura del del mantenedor ante incendios pues podríamos ver cuántos kilos de gas sean bueno en este caso las facturas te van a indicar cuando se llevan los extintores y se hacen recargas en la empresa para ver que funcionan bien eso no hay que indicarlo ¿vale? porque ese gas que ellos descargan en su almacén en sus fábricas los recuperan aquí solamente hay que incluir cuando se hace uso de un extintor y eso pues si habéis hecho uso de un extintor a lo largo del año os acordaréis entonces aquí tenéis que introducir los kilos de ese extintor que habéis utilizado luego vehículos en propiedad igual para introducir estos vehículos de propiedad o vehículos de renting nos acordamos hay que añadir desplazamiento y aquí te aparecerá pues si es un autobús o minibús si es un coche una furgoneta una motocicleta un vehículo pesado que es un camión ¿vale? si sois empresarios de transporte pues podéis tener camiones entonces hay que introducirlo aquí en este caso tenían un coche y una furgoneta pues vamos a introducir el coche dentro de la pantalla cuando indicas coches tienes que indicar el tipo de combustible porque como ya hemos visto antes dependiendo del tipo de combustible el factor de emisión es uno u otro o si es eléctrico por ejemplo o si es híbrido diésel híbrido enchufable diésel cada uno tiene su factor de emisión como con nuestra experiencia con las entidades hemos visto que no siempre se tienen los litros al año que se consumen por las circunstancias X pues la herramienta te puede calcular tres opciones si tenéis los kilómetros al año que se hacen en esos vehículos los litros al año o el importe al año ¿vale? no pueden coexistir las tres hay que elegir una de las tres lo más lo ideal y lo más exacto es si se tienen los litros pero también hay factores de emisión para si se tienen los kilómetros o el importe entonces quedaría de esta manera registrado el coche y la furgoneta el coche de diésel y la furgoneta de gasolina en este caso hemos registrado los kilómetros que se ha hecho durante el año 2022 con esto ya sería el alcance 1 ya tendríamos el alcance 1 registrado en nuestra herramienta en nuestra cuenta ya podríamos ver en el botón de análisis cuáles son las emisiones de alcance 1 que hemos generado en ese año alcance 2 el consumo de electricidad en este caso igual te pide el número de contador es también lo mismo si tienes más contadores tenéis que añadir tantos contadores como tengas no se puede bueno no se puede sumar todos los consumos de todos los contadores y meterlo aquí es mejor hacerlo contador a contador porque luego vuestra gestión interna pues será mucho mejor será mejor para gestionaros igual el número contador el uso y luego aquí muy importante porque ahí es donde donde la herramienta chupa de los factores de emisión que tenemos en nuestra base de datos el tipo de comercializadora en este caso no tenemos renovable y tenemos en de esa energía veis que pone dos campos más que pone dispone de garantía de origen porcentaje eso es porque las eléctricas que son convencionales que no son renovables sí que producen una parte de esta energía con con energía renovable y tú por contrato la entidad por contrato puede firmar que esta que la entidad que la energía que tú compras proviene de renovables esto no es de todo cierto porque ya sabéis que pues que todo se mete en el mismo tubo y todo chupamos del mismo tubo pero si tienes firmado con la entidad comercializadora que ellos te van a proporcionar renovable pues entonces tienes que poner aquí donde pone disponer garantías de origen en vez de no que es lo que tengo yo había que poner un sí y luego el porcentaje pues si se ha contratado un 100% un 50% un 60% porque ahora así la herramienta va a calcular realmente si es un un sí y un 100% la herramienta te dará cero emisiones en alcance 2 pero si es un sí y un 50% te dará pues una parte de emisiones y una parte cero y si es un no pues te dará las emisiones totales de todo el consumo de energía que has hecho introduciríamos eso por meses dependiendo del consumo de cada uno de los meses y se guardaría bueno aquí podéis os pongo el ejemplo perdón el ejemplo del factor de emisión de una de las comercializadoras y aquí pues una una factura donde podéis ver donde tendréis que obtener el dato del consumo del mes y entonces quedaría así registrado el consumo de energía que hace esta entidad vale ya pasaríamos al alcance 3 que este es alcance opcional aquí se puede medir todo lo que vosotros veáis que podéis tener los datos de calidad vale tampoco hay que ser muy ambiciosos al principio en alcance 1 y 2 sí pero en alcance 3 puede haber una mejora continua podéis empezar calculando obteniendo el agua que son las facturas de agua que es más accesible y a no ser que que os venga dentro de una comunidad si pagáis el alquiler y el agua junto que eso es más complicado pero suele ser más accesible tener las facturas de agua o el consumo de papel o la generación de residuos si sois generadores de residuos con gestor autorizado si si lo generáis residuos domésticos es más difícil de medir entonces esto como vosotros vayáis viendo que podéis tener datos fiables y de calidad vale pues empezamos con el consumo de agua que te va a pedir el periodo se puede hacer pues por meses si lo queréis tener también más y más más desrosado o yo en este caso lo he hecho en todo el año vale del 1 de enero al 39 del 12 y el consumo total sumando por detrás en una excel que tenemos pues todos los metros cúbicos de agua luego te hace también la pregunta si dispone de jardines y huertos ya que el factor de emisión de agua de riego es menor que el de agua de red ya que no hace falta tratarlo entonces se emite menos emisiones en este caso de mi entidad no tengo ni jardines ni huertos así que no voy a registrar vale pues quedaría de esta manera el consumo de papel en este caso es necesario usar los kilos de papel consumidos como es un cálculo que es más complicado para hacer para las entidades la herramienta lo que hace es pediros todo lo que aparece en las facturas por ejemplo el formato de papel comprado si es DIN A3 DIN A4 porque dependiendo del tamaño del papel que habéis comprado pues se generan más o menos kilos el DIN A3 es más grande que DIN A4 por tanto se generan más kilos luego si es reciclado o virgen porque aquí también el factor de emisión cambia ya que el papel virgen emite más emisiones que el reciclado y luego el gramaje lo mismo si es un papel de gramaje de 100 gramos pues va a pesar más y va a emitir más que si es uno de 80 entonces solamente introduciendo estos tres datos que os aparecen ahí formato de papel tipo y gramaje también para folletos y revistas también se puede calcular la herramienta ya te calcula los kilos y esos son los kilos los que se multiplican por el factor de emisión y la cantidad que os aparece ahí serán perdón serán el número de hojas ¿vale? eso sí que tendréis que calcular vosotros pues si habéis comprado tres paquetes de 500 hojas pues sería multiplicar 500 por 3 ¿vale? para introducirlo ahí y esto quedaría así como quedaría el registro de la entidad de ejemplo que han comprado DIN A4 tanto virgen como reciclado de 80 gramos que suele ser 80 gramos en la imagen de estos tipos de papeles y también han hecho carteles de DIN A3 pues para un evento que hicieron hicieron 100 unidades de carteles la siguiente fuente de emisión son la generación de los residuos aquí si le dais añadir residuos también os aparece un desplegable con los tipos de residuos que se obtienen que tenemos factores de emisión para poder calcularlos en el caso de esta entidad está clasificado por residuo no peligroso que es RNP o residuo peligroso que es RP que no aparece en la lista que no se ve entonces dependiendo del tipo de residuo que tengáis pues seleccionáis uno u otro si emitís residuos peligrosos pues eso como tenéis que gestionarlo con un gestor autorizado sí o sí en el documento que gestoros al recoger ese residuo pues ahí os aparecerán los kilos entonces es mucho más fácil de introducir si son residuos domésticos y lo queréis calcular de alguna manera pues por ejemplo nosotros lo que hacemos en la fundación es que sabemos pues cuántos cubos sacamos a la semana de residuo y hacemos pues una estimación de cuántos cubos de volumen X generamos a lo largo del año entonces lo introducimos es una manera de calcular tus residuos cuando no tienes un documento que te diga cuántos kilos has generado ya que nosotros lo que hacemos con esos residuos es llevarlos a los contenedores municipales entonces ahí no hay manera de saber los kilos entonces estimamos entonces vosotros también podéis hacerlo así entonces en este caso genera plástico de embalaje porque pues compran muchos productos que vienen embalados y han generado 1,20 toneladas entonces introduciríamos así el dato y ya por último lo que mide la herramienta porque al C3 se pueden medir muchas cosas pero al diseñar la herramienta para las PIMES hemos visto que estas serían las principales y las más fáciles de obtener serían los desplazamientos en medios externos procedimientos profesionales con medios externos que hemos dicho antes pues el avión el tren el taxi entonces cada vez que si trabajáis con una agencia de viajes esto lo pueden proporcionar de manera muy fácil si sois una una persona muy pequeña pues lo gestionáis vosotros también pues con la compra de los billetes que hagáis añadimos desplazamiento y aquí ya te aparece pues el tipo de desplazamiento que puedes añadir en este caso vamos a añadir que hemos dicho que hacían muchos viajes en avión para ir a hablar con clientes y proveedores entonces introducimos avión la herramienta te da una calculadora de kilómetros para saber cuánto pues en este caso de Madrid a Mallorca cuántos kilómetros hay de en vuelo en avión y ya te pondría ahí que son 575 lo meteríamos en el campo de kilómetros luego hay otro campo que pone tipo de vuelo que esto es cuando no sabéis los kilómetros te da la opción de poner si es nacional e internacional y hace una estimación de los kilómetros pero normalmente sabéis de origen destino donde habéis viajado entonces lo podéis calcular luego el número de pasajeros si es clase turista o business ya que la clase business como el pasajero va más tiene más espacio pues se estima que ese pasajero va a emitir más que una persona que es tan turista que tiene menos espacio para viajar y luego si es un trayecto ida y vuelta esto también es importante ya que si se da y vuelta hay que multiplicar estas emisiones por dos ¿vale? entonces también se tiene que indicar y ya con esto pues sería el último registro de la entidad de ejemplo que os he puesto con el que hace este vuelo ha hecho este vuelo durante de 5 pasajeros durante el 2022 si tenemos que añadir más ah no perdona esto es el transporte por terceros esto es cuando bueno entidades que hacéis compra de de materias primas pues una una fábrica de alimentación o o de componentes para fabricar otro tipo de productos pues también podéis calcular el transporte que hace esta materia prima del proveedor X a vuestras instalaciones ¿vale? si es embarco furgoneta tren vehículo vuelo eso también se puede calcular en este caso no esta empresa que ejemplo no hace este tipo de no compra materias primas para producir productos entonces no lo introduciríamos pero la manera de introducirlo es exactamente la misma que para los desplazamientos en medios externos ¿vale? es la misma pantalla simplemente pues que luego a la hora de los resultados lo va a clasificar en una fuente u otra y luego ya por último perdón ah sí por último los desplazamientos in itinere que estos son el cómo van y vienen vuestros empleados a vuestras entidades esto lo que para conseguir estos datos se hace una encuesta se hace una encuesta anual donde preguntas pues cuánto cómo han ido a trabajar y cuántos kilómetros tienen de su domicilio al trabajo ¿vale? y la manera en la que han ido entonces esto sí que habría que trabajarlo por fuera por fuera de la herramienta para luego poder introducir estos datos en la herramienta y poder hacer pues un una suma no van a tener que añadir todos los empleados uno por uno aquí que eso es más engorroso ¿vale? añadiríais el total por cada uno de los medios de transporte y con eso estaría todo ¿vale? entonces y ahora que una vez que ya hemos introducido todos los consumos que tenemos en nuestra entidad ¿cómo vemos los resultados? pues en la pantalla espera es que esto no sé si estáis viendo esto de aquí arriba no sé si os deja ver bueno aquí se hace también una breve explicación de de la metodología otra vez utilizada de los factores de emisión que se utilizan que son los de la oficina española de cambio climático y de los mercados comisión nacional de mercados de la competencia y en este caso os aparecerían todos los años donde tenéis cálculos solamente tengo un cálculo en mi cuenta que es el 2022 entonces clicaría en 2022 y ya me aparecería el ejemplo ¿vale? de mi empresa donde podéis ver las principales fuentes de emisión de la entidad y es donde yo tendría que incidir en mi plan de reducción en este caso el consumo de papel es equivale al 42 por ciento de de las emisiones totales de mi entidad seguido del consumo de electricidad que sería un 27% y de los gases refrigerantes que serían un 11% pues aquí yo ya sé aparte de que pueda los planes de reducción puedan llevar a cabo de otro tipo de fuentes donde realmente mi plan de reducción del año 22-23 tendría que poner más esfuerzos ¿vale? que sería pues en disminuir mi consumo de papel en hacer algo en el consumo de electricidad o sensibilizar hacer formaciones o pasarme a comercializador a 100% renovable y gas refrigerantes pues revisar si tengo realmente un plan de mantenimiento preventivo de mis equipos y si lo tengo y pues no ha funcionado pues ver si el equipo es viejo o si hay que hacer un control más a menudo ¿vale? entonces eso ya dependerá de la entidad y de cómo estudiar esto es vuestro plan la herramienta también te va a dar por alcances aquí como podéis ver el alcance mi alcance 3 es mucho mayor que mi alcance 1 y 2 por eso es tan importante medirlo y también perdón los indicadores relativos ¿vale? que por eso hemos necesitado antes introducir el número de empleados y los metros cuadrados para poder tener los indicadores relativos para luego comparar año tras año si realmente estoy reduciendo o no porque por ejemplo del año 19 al 20 con tema de la pandemia pues como podéis obviamente el año 20 para las entidades cuando hicieron el cálculo de sus emisiones bajó drásticamente porque por las restricciones de movilidad ¿vale? que hubo las restricciones económicas entonces eso no es representativo calcular o sea comparar ¿vale? años emisiones netas por eso se hacen los relativos y luego aquí tenéis la versión para imprimir que podéis darle a este botón y tendréis esta misma información pero en un informe ¿vale? en un informe pues más bonito con texto que podéis utilizar pues como informe de vuestro inventario de gases de efecto invernadero ¿vale? por los siguientes pasos pues una vez que conocemos la huella y hemos identificado las primeras fuentes de emisión el siguiente plazo como os he comentado es elaborar el plan de reducción para eliminarlas o minimizarlas el plan de reducción debe tener en cuenta aspectos como el presupuesto y medidas a corto en medio y largo plazo y lo importante es empezar y no marcarse objetivos demasiado estrictos porque podría llevar al fracaso del plan ¿vale? incluso antes de empezar y también así tener un margen de mejora continua ¿vale? nosotros lo que recomendamos desde Empresas por el Clima y esta es una de las imágenes que se ven en la plataforma si os adherís la podréis ver es que existen tres niveles de medidas de reducción que se pueden llevar a cabo el nivel uno que son medidas como por ejemplo el cambio de electricidad de origen convencional a renovable o emplear técnicas de conducción eficiente o cambiar el papel reciclado o de virgen a reciclado o si ya estamos utilizando reciclado a un menor gramaje o incluso convertir los viajes profesionales en videoconferencias estos son planes de reducción que no que no van a suponer una gran inversión económica y se pueden llevar a cabo de manera fácil e inmediata y daría lugar pues a una reducción de emisiones y luego estaría el nivel dos que son también sencillas pero ya requiere más inversión como por ejemplo establecer un plan de mantenimiento de fugas o promover la movilidad sostenible en tus empleados y luego ya el nivel tres que sería aquello que ya requiere mayores inversiones como actualizar la flota de vehículos pasar gradualmente a vírico eléctrico o cambiar equipos o hacer estudios de eficiencia energética o de proceso que eso ya requiere pues una mayor inversión pero que también daría lugar a una gran reducción de emisiones esta ha sido la de plan de reducción que se ha hecho en este ejemplo que os he mostrado con la herramienta la electricidad lo que se hizo es pasar a comercializadora 100% renovable dando lugar pues de no me acuerdo si parecían 14 toneladas a cero luego graso refrigerante pues llevar a cabo un plan de mantenimiento para evitar estas fugas los viajes en avión sustituirlos en la medida de lo posible por reuniones por videoconferencia y el papel pues cambiar todo el consumo que había reciclado y también reducir las impresiones de papel para así consumir menos e intentar pues tener todo más digital con todo y más también la sensibilización de tanto de dirección como empleados es muy importante para que el plan de reducción sea exitoso con todas estas medidas se volvió a meter los datos en la herramienta y de 53 toneladas que salía sin ninguna medida de reducción bajó a 22 o sea hubo una reducción de 30 toneladas que supuso el 42% de reducción de las emisiones simplemente con estas 3 estas 4 medidas de reducción que se llevaron a cabo y después de reducir el siguiente paso cuando ya no hay manera de reducir más la huella porque es que es inevitable hacer este viaje en avión o es que tengo que consumir este papel o es que tengo que consumir agua o sea es que llegar a la reducción cero solamente con planes de mitigación es muy difícil entonces por eso está el último paso que es la compensación para poder compensar las emisiones que no has podido evitar emitir y poder conseguir la neutralidad en carro esta es la compensación es un aporte voluntario económico que es proporciona a la huella de carbono de tu entidad en proyectos de reducción o absorción de emisiones estos proyectos son muy diversos vienen desde por ejemplo implementación de energías renovables en países que no tienen renovables fomento de la eficiencia energética un mejor tratamiento de los residuos reforestación prevención de la deforestación entre otros todos ellos tienen el objetivo común de reducir o captar una cantidad importante de emisiones en un periodo de tiempo dado estos proyectos deben de estar verificados por las entidades de estándares internacionales como por ejemplo el VCS o el Gold Standard que son estándares que certifican que sí que este proyecto va a generar una absorción de X emisiones en tantos años y que las emisiones que se están vendiendo a una entidad no se están vendiendo a otra tienen un sistema de trazabilidad exactamente que tú puedes ver las emisiones que tú compras que solamente has comprado tú que te pertenecen a ti y por tanto has podido descarbonizar en ese año porque hablamos siempre de años si haces un aporte a un proyecto de compensación en el año 2022 es para neutralizar el año 2022 en el año 2023 vas a tener que volver a reducir y otra vez volver a compensar no es que hayas hecho una vez hecho y ya eres neutro tiene que ser cada año una vez que hemos comprendido que es la huella y cómo calcularla vamos a hacer unas líneas de por qué es importante calcularla lo que está claro que lo que no se mide no se puede o sea lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar calculando la huella las entidades pueden conocer su impacto medioambiental real y pueden conocer cuáles son sus fuentes de emisión más significativas y así dedicar los esfuerzos para mejorar esas fuentes y dónde aplicar los esfuerzos del plan de reducción el cálculo de la huella además es el primer paso hacia la descarbonización y así poder dar una respuesta a la demanda de un mercado bajo en carbono y una mayor responsabilidad ambiental de las empresas también te va a permitir identificar los procesos y los consumos y también ser más consciente de cuánto consume tu entidad y optimizar la producción y reducir costes ya que sobre todo en alcance 1 en la reducción de emisiones y de consumos suele ser directamente proporcional a una reducción de costes luego también descubrir nuevas oportunidades de negocio adelantarse a la legislación como hemos visto antes la ley del Real Decreto que está en borrador va a obligar a las empresas de más de 250 empleados a calcularla para el 2025 eso es ahora no se sabe si dentro de X años se va a meter con empresas de menores de 250 trabajadores así que si una vez tú ya empiezas a calcular la huella pues te estás adelantando a la legislación luego también acceder a subvenciones y créditos bancarios proveer a otras empresas con criterios sostenibles tener clientes más leales ya que el mercado cada vez es más exigente mejorar la imagen de la marca corporativa y sobre todo una mayor implicación de todo el equipo en la empresa luego existe es importante una vez no solamente cálculas la huella ya está es importante comunicarlo para ser una entidad ejemplo para otras en el caso de por ejemplo si estáis adheridos a Empresas por el Clima ahí podéis vosotros comunicar lo que habéis hecho en cuanto a descarbonización pues para que se vea y luego también existe se puede verificar la huella que habéis calculado con la herramienta se puede verificar con una entidad especializada una certificadora ¿vale? esto sí que dará lugar a la verificación la parte de o sea había que pagar X dinero a esta empresa pero tendréis un certificado según GXG Protocol o ISO 14064 que verifica que habéis calculado la huella y también te permite obtener sellos sellos de sellos de entidades reconocidas ¿vale? luego está la opción de hacer el registro de esta huella en la Oficina España de Cambio Climático que pertenece al MITER al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico si inscribes el cálculo de alcance 1 y 2 porque para inscribir el cálculo de alcance 3 necesitas una verificación de una entidad externa ¿vale? entonces las entidades las pymes no lo sabéis hacer porque eso supone un coste elevado y que pagara un tipo de NOR SGS ¿vale? pero hasta ahora es alcance 1 y 2 no sabemos marzo o abril es cuando la oficina publica nuevos factores y actualiza no sabemos si va a haber factores de alcance 3 y si va a empezar a obligar a registrar alcance 3 ¿vale? de momento solamente es opcional no es obligatorio perdón pero si se hace alcance 1 y 2 eso si inscribes la huella te dan el sello cálculo que es el que podéis ver ahí pero solamente con el azul oscuro en la palabra cálculo si quieres obtener el sello reduzco entonces hay que inscribir 4 años ¿vale? porque se hace una comparación de 4 años para no falsear la reducción de un año a otro necesitan 4 años para ver si realmente estás reduciendo y luego también se puede compensar en los proyectos que tienen en la oficina española que si compensas en sus proyectos te aparecerá en color azul la palabra compenso ¿vale? que es el otro para donde se acaba el círculo estos proyectos solamente son proyectos de reforestación no hay más proyectos por lo que ya hay pocos ¿vale? suelen estar aquí en Aragón están todos en Teruel y el coste del crédito de carbono es elevado ¿vale? entonces también está la opción de compensar en proyectos que sí que hay de otras ONGs en países de desarrollo pero eso no nos daría el sello compenso de la oficina española ¿vale? bueno aquí os he puesto otro ejemplo simplemente para no os lo voy a enseñar con la herramienta o simplemente os lo enseño aquí con los datos de otra entidad ¿vale? que tenía estas fuentes de emisión y daba pues tenía una huella de carbono del 21 en el año 21 de 91 toneladas de CO2 lo que hicieron fue sustituir el avión por teletrabajo y por videoconferencias y esto le supuso pues una reducción de 12,5 toneladas de CO2 ah no perdón esto le supuso una huella de 12,5 toneladas de CO2 y una reducción de 78 toneladas de CO2 ya que hacían muchos viajes y la reducción del 83% pues fue debida pues a menos el uso del avión ¿vale? porque muchas veces pues no se no se es consciente de que a lo mejor un viaje en avión se puede sustituir por tren que tiene un factor de emisión muy bajo y o por videoconferencias vale os voy a poner ahora un vídeo de un caso de éxito de de que es otra iniciativa que tenemos en aquí en en la fundación a ver si si va bien y lo veis bien perdón si no lo escucháis me decís que no sé si lo estáis escuchando perdón holín holín Perdón, que estoy levantando la mano Como que no se ve O sea, no se oye Dime Eva Nada, que se ve pero no se oye Vale Pues listo, a ver Perdón A ver si lo sé arreglar ¿Está Nacho? ¿Estás Nacho? Bueno, si no os pasaré Os pasaré el vídeo No sé por qué no se escucha A ver Vale, pues no No sé cómo se pone A ver Esperad un momentito Ya no se me abre a mí aquí el zoom Nada, pues os pasaré el vídeo Simplemente este es el dueño de este restaurante Que explica por las medidas de reducción Que han llevado a cabo Vale, para Para conseguir una reducción de emisiones Os pasaré el vídeo a la vez que Bueno, el vídeo está Creo que está puesto en la web Os paso el link de la web Vale, y lo podéis ver ahí Bueno, pues seguimos Un momento A ver Ya acabamos Vale Con unas confusiones finales Bien, pues la huella de carbono Es un indicador básico Para la descarbonización Como hemos dicho Permite una visión general Sobre los consumos de la empresa Ayudar a reducir costes Y mejorar los procesos productivos Reducir es el objetivo Otra es el cálculo La sensibilización es clave Para el éxito del plan de reducción Y compensar Sería la ultimísima opción Para llegar a la neutralidad en carbono A ver Eva, creo que está levantando otra vez la mano Puede ser Un momento Esto No, no Adelante Ah, vale Vale, vale Vale, pues ya Para terminar Os haya preparado unas preguntas Si queréis Escanear este código QR Con vuestro móvil Vale Y os llevará A una aplicación Que no hace falta Que tengáis descargada Y os voy a lanzar unas preguntas Y así vemos Entre todos Pues lo que Lo que pensáis O lo que estáis haciendo En cuanto a A calvo de huella de carbono Os doy un ratito Para que Lo escaneéis Y ya lanzamos las preguntas Vale Vale Pues Supongo que lo habéis escaneado todos Voy a dejar de compartir Esto Porque si no puedo acceder A la aplicación A ver Voy a escanearlo yo también Así veo que Si se ve bien o no Vale La primera pregunta Dice ¿Qué grado de importancia Le das a que tu organización Actúe en lucha Contra el cambio climático? A ver Voy a intentar Compartir Para que veamos Las respuestas Estas en directo aquí A ver Vale ¿Qué grado de importancia Le das a eso? El 25% Habéis dicho un 3 Un 50% Un 4 Y un 25% El 5 Pasamos a la siguiente pregunta ¿Cuál crees que es el principal impedimento Que tiene tu organización Para avanzar en la descarbonización? Y te da Cuatro opciones Marcar la que creéis Que os representa más Falta de recursos técnicos Pues un 75% Habéis dicho Falta de recursos técnicos Que sí Que suele ser Lo que a nosotros Nos trasladan Las entidades Que no tienen Una persona Asignada Para estos temas Y el otro Pues desconocido Sobre el tema Que espero que con este taller Pues ya tengáis Un vale conocimiento Y podáis Empezar a trabajar en ello Y ya por último La última pregunta Que os lanzo Menciono una acción concreta Esto es de campo Libre de escribir Que desde tu punto de vista Podría implementarse En tu organización Para reducir Su boya de carbono ¿Qué creéis que podéis implementar En vuestra organización Para reducirla? Si no sabéis Pues Una persona Una persona dice Sustitución progresiva De la flota De vehículos Cambiando combustión Por híbridos Y posteriormente Eléctricos O alternativos Transporte En bicicleta Al centro de trabajo Y FED Podría dar ejemplo ¿Alguna más? Cambio De compañía eléctrica Con certificado Energía renovable ¿Alguna más? Sí Pues esto Esto que comentáis Suele ser Todo lo que Nos suelen decir Las entidades Cuando trabajamos Con ellos Así que bueno Pues por lo menos Vais Tenéis Las ideas Claras Vale Pues A ver Voy a dejar de compartir Gracias por participar En estas Tres preguntillas Y ya pues si queréis Hacer preguntas Ya pues os doy Acceso Y os pongo El micrófono Para que podáis Preguntar A ver si se hace esto Alberto Fumanal ¿Tenías levantada la mano? ¿Escuchas? Sí, sí Nuria Escucho Sí Yo tenía una pregunta Que te he puesto antes Por el chat Pero bueno ¿Qué ha pasado? Sí, como cuando estaba compartiendo No puedo abrir el chat Vale Referente a lo que has comentado De las compensaciones Porque Bueno A mí me interesaría saber Si existe alguna metodología Ya definida Para calcular también Las compensaciones No tanto en las que se compren Por adquisición En mercados Como has comentado De otros países Sino por tus propias Actuaciones de reforestación Como la participación En el bosque De los taragozanos O alguna reforestación Particular Llevada ya A nivel particular Que nos pueda Generar unas absorciones Que podamos contar En nuestra huella Vale Pues es que el tema De los proyectos de compensación Es que no es tan fácil ¿Vale? Así como Lo que me has comentado Tienes que Tú para Para que esas compensaciones Te valgan Si has hecho Una reforestación Por ejemplo En el bosque de los taragozanos El bosque de los taragozanos Debería de ser Un proyecto de compensación Habría que Registrarlo como proyecto De compensación Y esto supone Pues llevar a cabo Un estudio Unos papeleos Que muchas veces Pues que no Pues no es posible Por el objetivo Del proyecto O con lo que sea ¿Vale? Entonces Para poder Introducir este proyecto En el registro De la Oficina De España De cambio climático Tiene que ser Un proyecto De compensación Oficial ¿Vale? O sea que no valen Las actuaciones Privadas Por llamarlas De algún modo O si yo Decidiera En una instalación Pues la empresa En la que estoy Hacemos instalaciones Con obra civil ¿No? Y podemos hacer Áreas de compensación Para todas esas emisiones Que generamos Poder tener Que cada proyecto Vaya con su pequeña Área de compensación ¿Esto Cómo podemos calcularlo? Pues eso es lo que te digo Tendrías que Es que nosotros No somos expertos En hacer proyectos De compensación Nosotros no tenemos Proyectos de compensación Como tal Tendrías que contactar Con una entidad Que haga estos estudios ¿Vale? Y que esas Pequenas actuaciones Que tú haces Pues te hagan La documentación Pertidente Para ser un proyecto De compensación Pero tiene que ser Siempre oficial O sea no se puede Hacer una aproximación Con el ISO Por ejemplo Sí pero no te valdría No te valdría Para decir He compensado mi huella Y soy neutra en carbón O sea si luego Tú vas a certificarte Con una ISO Eso no les va a valer Tiene que ser Un proyecto oficial Un proyecto De compensación Con su documentación Pertinente ¿Vale? Aunque no esté registrado En la oficina española Hay proyectos De compensación Que no están registrados Eso no había falta Registrarlo Pero tendrías que hacer Que fuera un proyecto De compensación Con la documentación Pertinente Con una entidad X Entendido Perdona Y Perdona Como Nuria Como has nombrado El proyecto del bosque De los taragozanos Sí que quería Hacer una Una aclaración El bosque De los taragozanos No sirve En ningún caso Para compensar Las emisiones De las empresas ¿Por qué? Porque el bosque De los taragozanos Es un proyecto De cintas Y eso significa Que En todo caso Si se Si se compensaran Esas emisiones Serían para la ciudad ¿Vale? No es para las empresas Ni es para los ciudadanos Es para la ciudad Y entonces Bueno Eso sería Otra contabilización Diferente Eso es Eso es Sí Vale Vale En esta sí A ver ¿Tenéis alguna Pregunta más? Estoy viendo ahora Las preguntas y respuestas Por si me habéis escrito por ahí Pero no me habéis puesto No Vale Víctor Hola Hola Una pregunta El tema de De la medición En eventos La plataforma También ofrece Posibilidad ¿No? Has comentado Sí Y es muy similar Entiendo Sí Es muy similar Simplemente te va a poner Las fuentes de emisión De un evento presencial O de uno digital Vale Evento híbrido No te calcula como tal Pero puedes hacerlo Pues una parte Lo que sea presencial En la parte presencial Y lo que sea digital En la parte digital Y luego pues hacer El sumatorio Con los dos informes Que te saquen O sea que es tan intuitivo Como lo que nos habéis enseñado Sí Es que es una herramienta Súper intuitiva Y además es viva Que vamos también mejorando A medida que Vosotros mismos Que sois los usuarios Que utilizáis la herramienta Muchas veces nos escribís Oye Pienso que aquí Deberías de poner esto O lo otro Y lo vamos Vamos modificando A medida que También los usuarios Tienen experiencia En ella Porque los datos Que se introducen En la herramienta Tú tienes acceso Con tu perfil privado Entiendo Pero luego se hace Algún uso de esos datos A nivel informes globales O algo así ¿Sí o no? No, de momento no Y si se hiciera Sería anónimo totalmente Vale Gracias Nada Oye, otra cosa Estoy en adicto ¿Nos puedes dar más indicaciones De dónde es este espacio De la oficina Especial de datos De climático Para inscribir El cálculo de la huella? ¿Necesitas el enlace? ¿Me te refieres? Sí Bueno, el enlace O Es que Las webs Estas oficiales Me marean Muy Vale Lo estoy mirando ahora Justamente dice A ver Que no funciona El link Mira que bien A ver Voy a intentar conseguirlo Y lo pongo aquí Ahora en el chat Un momento Aquí Es muy Vale Aquí sería el link Donde tenéis todo el tema Del ministerio Y ahí os explica también Hay una guía También tienen ellos Una guía Una calculadora La herramienta nuestra Lo que hace es Es que oigo Un ruido de fondo Y no tengo bien Dime Nuria Que me he dicho nada más Ha sido una compañía Perdona Que me silencio Vale, vale Que aquí también tiene una calculadora El ministerio Que es exactamente En alcance 1 y 2 Lo mismo que en lo nuestro Porque el COC CO2 Lo que quiere también Es facilitar a entidades Que luego se registren En la oficina española Vale Entonces En eso no hay problema Es lo mismo Los mismos factores de emisión Las mismas fuentes Vale En alcance 3 Es donde es más Más diferente Porque la oficina española No tiene fuentes de emisión O sea no tiene factores de emisión Aún No han publicado nada Así que sé que están en ello Porque es que todo el mundo Se lo está pidiendo ya Porque para medir al alcance 3 Es que es primordial ¿Vale? Medir al alcance 3 Entonces hay que tirar Pues a Reino Unido A Francia O otras fases de datos ¿Tenéis alguna pregunta más? Parece que no Vale pues Nada Pues hasta aquí el taller Muchas gracias por asistir Sí que haremos No sé muy bien Si se colgará en la web El vídeo O mandaremos el link De la web O se mandará Cada uno de vosotros ¿Vale? Eso no lo estoy segura Mis compañeros Que llevan este tipo de temas Me dirán Luego yo os podré decir Y nada Pues muchas gracias Cualquier otra duda Pues podéis escribirnos Tenéis el contacto De Branch & Circo Y nada más Espero que os haya sido De interés Y luego pues Cuando os pasemos El PPT Ahí tenéis también Todos los links A Empresiones por el Clima A la herramienta Y a A la web de Ambición COP Que también es muy interesante Que si tenéis curiosidad De ver qué acuerdos Se han firmado en las COPs Pues también nos animo A que os metáis Bueno pues muchas gracias Gracias a vosotros Hasta luego ¡Gracias!